Este espacio llega a ustedes gracias a Confecciones Carol, Uniformes Médicos y Bragaza para el sector industrial. Conectamos con el enlace radial informativo de Venezuela. Destacamos las informaciones más importantes del momento. Regionales. Quedará suspendido el servicio de agua potable en siete municipios este martes. Hidro Suroeste informó que su equipo técnico realizará labores de reparación en dos frentes. En la entrada de El Diamante y en el Alimentador de Barrancas, sector autopista. Por tal motivo, suspenderán el servicio en los municipios Guásimos, Capacho Nuevo, Capacho Viejo, Lobatera, Michelena, San Antonio y Pedro María Ureña. Comercios del centro de San Cristóbal permanecieron cerrados este lunes ante las medidas emitidas por el Gobierno Nacional. Inicia inmunización de los maestros contra la COVID-19. El gobierno tiene previsto que unos 100.000 educadores sean inmunizados con la vacuna del laboratorio chino Sinopharm. Internacionales. Estados Unidos concede estatus de protección temporal a venezolanos en su territorio. Esta medida beneficiará a unos 300.000 venezolanos en territorio norteamericano, lo que impide su deportación y les permite trabajar. Deportes. El voto de Messi renueva las esperanzas de los barcelonistas. Sucesos. Apresada en Barrio Obrero, un ama de casa por estafa con venta de motos inexistentes. Para más detalles, ingrese a www.lanacionweb.com. También puede visitar nuestras redes sociales, siempre actualizadas para usted. Desde el Centro Nacional de Noticias de Diario La Nación, reportó para el Enlace Radial Informativo de Venezuela, Rosé Gnisambrano. Feliz martes. Diario La Nación. Siempre, siempre en el corazón del tachirense.